Capricornio Vamos a ver como te va a ir este mes de diciembre 2020 Como te dije en el video del intro vas a estar muy trabajador Y por supuesto con muy buenos resultados Porque cuando nuestros Capricornios se deciden a trabajar Por supuesto que les va muy bien Sin embargo también contigo como con Sagitario Voy a empezar hablando de lo que les dije de diciembre 2020 en el video del intro Que vamos a tener que cuidar lo que decimos Hay que cuidar muchísimo este mes el peso de nuestras palabras Tú generalmente eres muy mandón Yo sé que lo haces con la mejor intención Sobre todo con la familia porque te gusta que todo marche bien Pero este mes de diciembre la gente se va a estar tomando las cosas Muy muy en serio Y como ya lo vengo comentando con los signos Que van a andar un poquito más sinceros que otros No hay que olvidarnos que diciembre es un mes Capricornio En el que la gente anda un poquito más sentimental Sobre todo este año que muchos de nosotros hemos perdido seres queridos Personas que han sido importantes para nosotros Y también hay muchos matrimonios que se han fracturado Y de repente la gente anda muy sensible porque andan Pues ya sabes el modo estoy deprimido Todos cuando terminamos una relación nos sentimos que nos morimos Así es de que hay que cuidar lo que decimos con nuestros hijos igual Si es cierto que la mayoría de los muchachitos no arreglan sus cuartos Etcétera Pero hay que cuidar mucho lo que decimos de no ser demasiado duros Con nuestras palabras de preferencia si vamos a dar una orden Hay que justificar esa orden diciendo te estoy pidiendo esto por tal cosa Me gustaría que hicieras esto por tal cosa ¿Para qué? Para que evites que luego te vean como la bruja del cuento O el malo de la historia Así que te reafirmo Tolerantes este mes de diciembre y todo irá bien Por otro lado este mes Si bien es cierto que van a estar muy exigentes mis Capricornios También es muy cierto que van a estar muy carismáticos Ahora sí que el carisma me les va a sobrar Y aunque no lo crean a pesar de que el año no fue del todo bien Nuestros Capricornios van a estar contentos al final Ciertamente pueden decir es que hubiera podido hacer esto O no alcancé a hacer tal O me hubiera gustado hacer tal y tal cosa Pero fíjense que ustedes al final como no han dejado de trabajar Y son gente de mucha lucha Y se saben sobreponer muy bien a los altibajos Eso es admirable en Capricornio Ustedes este mes poco a poco van a empezar a recobrar esa confianza Y se van a sentir cada día con más energía Y con más seguridad de que sus cosas van a ir en avance Porque créanlo o no mis angelitos Lo que viene este mes de diciembre para mis Capricornios Es un periodo en el que van a tener tiempo de planear Lo que quieren ustedes para el próximo año Y vienen cambios para ustedes muy buenos Como de costumbre lo que yo les digo a ustedes No hay un tarotista, un astrólogo, un vidente Que le pueda pronosticar a una persona que no trabaja Y está en su camita esperando que se le resuelva la vida Que le va a ir bien Pero a una persona que trabaja, que se enfoca en sus resultados Por supuesto que me les va a ir muy bien ¿Por qué? Porque las estrellitas van a estar del lado de Capricornio Al grado de que hasta van a decir ustedes Ay caramba, pues a poco esto de veras sí me está pasando ¿Por qué? Porque se lo merecen Creo que sin duda Capricornio fue otro de esos signos Que fue muy golpeado durante el 2020 Sobre todo porque Capricornio es uno de esos signos que se exige No le interesa lo que va a decir la gente En torno a lo que hace, a su persona y demás sí Les preocupa el que dirán Pero en cuanto al trabajo Ellos son sus mejores y sus más duros jueces Cuando las cosas no caminan como ellos quieren Realmente se preocupan y se presionan a sí mismos Así es de que la vida no me les está regalando nada Lo que viene para el 2021 Es algo que ustedes van a ganar Con su trabajo, con sus ganas Y sobre todo mis ángeles Con la dedicación que le pongan a todo lo que hagan Pero de que se me van a sentir consentidos Creanme que se van a sentir muy consentidos A Capricornio me le van a hacer algunas invitaciones Para este mes de diciembre Sin embargo les recuerdo mis ángeles Que tenemos ese dicho en el ambiente Y que la mayoría de la gente que se ha ido Es porque no cree que exista Yo misma en mi caso he perdido muchísimas amistades Y algunas que me han dolido en el alma Mis ángeles Que era gente que por más que se le dijo Que no fuera a hospitales Igual seguía yendo a hospitales ¿Qué pasó? Se me fue una de mis mejores amigas Que es tiempo que todavía me he hecho mis lagrimitas Por las noches Y que creen Era una Capricornio para variar Así es de que las recomendaciones Ay ya sé que los tengo hartos mis ángeles Así somos las abuelas Así que ni modo Si me van a salir a la calle mis ángeles Ya saben el cubrebocas Hay que lavarnos esas manitas No se me metan espacios cerrados Si quieren ver alguna amistad Háganlo en espacios que estén al aire libre Y sin quitarse el cubrebocas mis ángeles Si van a tomarse el café El agüita, el vinito Lo que se vayan a tomar Bien alejaditos Porque la abuela no está para que la anden preocupando Y si me llega a faltar otro de mis ángelitos Ya me anda dando el ataque mis ángeles Así es de que hay que cuidarnos Para poder cuidar a nuestra familia Y a la gente que queremos Y ustedes jovencitos de Capricornio Los más chiquitos Que ahorita están pensando Ay abuela es mi vida No jovencitos No es su vida Porque el día que están enfermos O se meten en problemas Es problema de toda la familia Alteran la economía familiar Alteran la tranquilidad de su hogar Así es de que nada Desde mi vida A cuidarse todos Ay bueno Ya después de este jaloncito Pequeñito de orejas Las reuniones para Capricornio Pueden ser muy buenas En cuanto a su crecimiento profesional ¿Por qué? Porque se va a relacionar No es ahorita un espacio cerrado Seguro por supuesto Pero hay maneras De empezar a adaptarnos A esta nueva normalidad Que ya es tiempo de que adoptemos Hay países como por ejemplo Japón Que usan el cubrebocas Como una forma de protegerse Del polen Del smoke Etcétera Yo creo que no es tan malo Si lo meditan Además Para salir a la calle Rápidamente Si no quieren ponerse El ISIP O algo Se arreglan sus ojitos Y se van a ver divinas Las muchachas Y los muchachos Bien misteriosos Ellos En los países De Medio Oriente Igual No sé si se han fijado Que las mujeres Están tapadas La mitad del rostro Yo sé que para muchos Es decir Ese asunto De que Es que están violando Mis derechos No mis angelitos Ya hablamos del respeto Por ahí hace unos días En un video Nuestros derechos Terminan Donde empiezan Los de los demás Y si una persona La vemos que está protegida Y tiene miedo A enfermarse Nosotros no tenemos Ningún derecho A andar sin un cubrebocas Ahora sí que Hagámoslo por educación Y para que se cuiden Ah ya sé Como doy lata Pero así soy Pero igual Mis angelitos Ya lo saben Vamos a aprovechar Esas oportunidades Que se nos presenten Sobre todo Con las personas Que conocemos Yo aquí se los he dicho Muchas veces Cuando conocemos Personas Nosotros que nos pueden ayudar A crecer profesionalmente Hay que guardar Muy bien Esos contactos Mis angelitos Porque funcionan Igual que una llave El día que tenemos Necesidad Nosotros De cambiar de empleo O de que nos ofrezcan Un nuevo trabajo Esas personas Muchas veces Se vuelven Muy importantes Así que persona Que ustedes conozcan Que está dentro del medio En el que ustedes Están trabajando Y que ustedes sienten Que se puede convertir En alguien Que les puede ayudar En algún momento No le pierdan La pista Y hay que tratar De hacer crecer Esas amistades Fortaleciendo Nuestros lazos Ya sea invitando Un café De vez en cuando O llamando Para saludar Ya sabrán ustedes Pero esas personas Que conozcamos Hay que guardarlas Porque en el 2021 Mis ángeles Vayan Que me les van a servir Los solteros Van a estar Bastante bien Van a estar Respirando Amor y romanticismo Por todos lados ¿Por qué? Porque van a estar Pues muy predispuestos Ustedes al amor Estar acompañados No todos Por supuesto Van a querer Atarse a una relación Permanente Porque Capricornio En este momento Tiene sus prioridades Y una es La económica Y la profesional Sin embargo Pues el amor Es el amor Mis ángeles Y a todos Nos hace falta De vez en cuando La compañía El apapacho Tener con quien Ir a tomarnos Un cafecito Y bueno No sé Mis ángeles Pero Los que no estén Muy animados A iniciar Una relación Ahí les encargo Como les digo Todos los meses Y no me canso De decirles Si ustedes De seguir haciendo Lo mismo Y seguir con sus Problemas amorosos Todos los signos No es regaño Nada más Para Capricornio Cuando empieces A salir con alguien Si tú ves Que hay interés De la otra persona Acuérdate De avisarle De que vas tú Si vas como amigo Si estás interesado Realmente en esa persona Si vas únicamente Por una aventura Ya sea romántica Sexual Yo no sé Tú sabrás Pero hay que ser Muy claros Para evitarnos Malos ratos Porque Capricornio De repente Se nos pone Medio tímidos Y después Acaba saliendo Con gente Que ni le gusta Pero es que Como la van a lastimar Y eso que son A veces Un poquito fríos Pero son educados Y muchas veces No se atreven A decirle a alguien Que no Muy atentos Con esto Mis angelitos Y vamos a evitarnos Esos problemas Con las personas Que se enamoran Del amor Y después no hallamos Cómo quitarnos Las de encima Los casados Como ya lo dije Vamos a tratar De no estar Muy mandones Ni con la pareja Ni con los hijos Capricornio Se siente muy presionado Porque se acabó El año Y no obtuvo Los logros Que esperaba Pero como Ya te podrás Haber dado cuenta Con tus amistades Con tus vecinos Y en las noticias Es general Capricornio Así es de que No te me exijas Más de lo que puedes dar Lamentablemente Las circunstancias No fueron las mejores Este año 2020 Así es de que Yo creo Capricornio Que te debes De dar permiso De descansar Por lo menos Del 15 al 31 Trata de respirar El airecito De la temporada Ponte de muy buen humor Porque créeme Que para comunicarte Vas a estar Perfecto Adorable Vas a estar Bastante Reflexivo Pues sí Pero también Mucha de esa reflexión Que tú puedes traer En este momento Te va a servir muchísimo Para aconsejar A tus parientes A tus amigos A tus hermanos A tus hijos ¿Por qué? Porque aprendiste Bastante En este 2020 Entonces Cómprate unos zapatos De lo más lindo Y ahora Para el 31 De diciembre Mi ángel Prepárate A darle una patada Fuertísima Al 2020 Y vamos a escribir Una nueva historia En el 2021 Ya mira Lo que pasó Pasó Lo que no pudimos hacer Pues ni hablar Y ahora sí Que ni Dios Nos cambia eso Pero ya empezando El 2021 Tenemos el libro En blanco nuevamente Y va a depender De nosotros Cómo queremos Que avance Y sí Yo sé Que muchos países Tenemos una situación Bastante caótica En lo que respecta Política En lo que respecta Economía Pero mis ángeles Yo soy de la idea De que al que trabaja Le va bien Y nosotros podemos Ver la manera De estar bien Sin necesidad De estarnos Dejando bombardear Por todo lo que Hay en las noticias Y demás Así es De mi consejo Vamos a escuchar Más risas Y menos quejas Capricornio Vamos a rodearnos De más gente Positiva Y de menos negativa Cuando tú quieres Algo de verdad Que lo logras Y si tú te propones A que diciembre Va a ser un mes De armonía Créeme que así va a ser Los primeros 15 días Van a ser un poquito Más fuertes Porque vas a andar Incómodo De malas Tratando de querer Hacer en lo que Te resta de este mes Lo que no hiciste En todo el año Y no porque no hayas querido Porque no pudiste Así de que ya Vamos a relajarnos Entrando a la segunda Quincena de diciembre Como ya lo vengo diciendo Desde el video Del intro Todos vamos a entrar En un periodo De relajación Ahora sí que de Ay pues ya que Y esto va a ser Muy bueno para ti Porque creo Que vas a terminar El año Bastante bien Con alegría Simple y sencillamente No te centres En lo perdido Céntrate En esos pequeños Detallitos Que hay en tu familia Que te hacen feliz Busca fortalecer Tus lazos Familiares Con la familia No tóxica Ojo eh Porque eso también Yo sé que Se habla mucho De poner la otra Mejilla Yo sé que Muchos dicen Ay abueles Que a veces Eres muy malvada Yo creo en Dios Y Dios dice Que nos sacrifiquemos Bueno no mis ángeles La abuela les dice algo Yo pasé muchos años De mi vida Sacrificándome Por gente Que nunca me agradeció Nada Y créanme Que alejarme De esa gente Nociva Fue la mejor Decisión Que yo tomé En este canal La abuela No les habla De religión La abuela No les da clases De espiritualidad Ni mucho menos La abuela Lo que les platica Son las experiencias Que ya ha tenido Ella Las experiencias Que ha visto Con las amistades Cercanas Y simplemente Lo que quiere la abuela Es que ustedes Empiecen a arreglar Su vida De manera Que se gusten Ustedes Que dejen de andar Gustándole a la gente Que nunca la van a tener Contenta por cierto Y se preocupen Un poquito más Por ustedes ¿Por qué le digo esto A Capricornio? Porque Capricornio Es uno de esos signos Que si el hermano El papá O el amigo Tienen problemas No duerme Y de pilón Se ofrecen A ayudarles Y después que reciben Una patada Por parte del amigo Este año Mis angelitos El 2020 Que estamos a punto De dejar Pues la vida Nos arrebató Muchísimas cosas A muchos de nosotros Nos puso de cabeza Todo Y ahí vamos De nuevo Pero el 2021 Como les dije En el video Del intro Va a ser De adaptación Nos vamos A comenzar A adaptar A lo que hay Que en esa adaptación Que vamos a tener En el 2021 Mis angelitos Vaya Vaya incluido No mis angelitos Todas muy separadas Todas muy separaditas Y nos juntamos Cuatro o cinco Amiguitas En un jardincito Si a poco Creen que no predico Con el ejemplo Pero bueno El punto es Que yo me he llegado A levantar Y a decir Que dejé algo En la estufa De plano Porque yo empiezo A escuchar Puras cosas Negativas Y yo creo Que ya Cosas negativas Ya viví muchas En el 2020 Y no necesito Que me llenen Mis puros oídos De tanta tontería Así es de que Mis angelitos Vamos a alejarnos De esa gente Que solamente Habla de lo malo Y vamos a concentrarnos En la gente Que tiene algo positivo Que decir ¿Por qué? Porque nosotros Estamos ávidos De cosas positivas Porque nosotros Queremos Que todo lo que nos suceda Este 2021 Sean cosas positivas Y diciembre Es el mes En el que estamos Poniendo los cimientos Acuérdense Mis angelitos Que como comenzamos El año Así lo terminamos Así es de que Por favor Vamos a tratar De divertirnos Y de terminar Felices este año ¿Qué nos fue mal? ¿Y qué nos importa? Ya tenemos Un nuevo año En frente de nosotros Que no tuvimos Dinero Ah pues qué padre Vamos a empezar Un nuevo año Donde vamos A trabajar mucho Para tener dinero Si tenemos salud Mis angelitos Estamos del otro lado Preocupémonos Si no tenemos salud Porque ahí sí No podemos resolver Nuestros problemas Y Capricornio Yo creo que De todos los signos Del Zodíaco Bueno Los tres hermanitos Tanto Virgo Como Tauro Y Capricornio Son muy Pero muy Centrados Son poquitos Los que yo conozco Que sean Cabeza loca Depende mucho De los ascendentes Yo sé Pero yo cuando necesito Un muy buen consejo De una persona Razonable Créanme que siempre Voy a buscar A una amiga O un amigo Capricornio Me voy a ir A buscarme A un Taurito O me voy a buscar A un Virgo ¿Por qué? Porque son personas Que tienen la cabecita Bien amueblada Y que calculan Muy bien riesgos Ya cuando estoy En un problema Gigantesco Me voy por un Acuario De que ¿Cómo la ves? Porque acuérdense Mis angelitos Que Acuario Ve todo en 3D Entonces Si estoy ya en un lío Demasiado fuerte Un Tacuario Un Tacuario Para que me ayude Porque ellos Tienen una manera Muy práctica De arreglar Los problemas También Géminis Son buenos amigos En ese sentido Pero bueno mis ángeles En lo que estábamos Ustedes y yo Este mes de verdad Disfrútenlo Relájense Pero relájense bien Después del día 15 Y vamos a prepararnos Para cerrar lo mejor Que se pueda Este año Sin miedo Mis angelitos Porque nos espera Un buen año Si trabajamos Y créanme Mis ángeles Que me les va a ir Muy pero muy bien Porque ustedes Se van a sentir Con ganas De salir adelante Y cuando un Capricornio Tiene impulso No hay montaña Que sea alta Así que arriba Esa moral Mis ángeles Arriba esos corazones Y esa alegría Porque nada Me les va a salir mal No me tengan miedo Al fracaso De que es que Tal vez no me va a salir No hombre Lean bien Si se van a meter En una sociedad O van a entrar a un trabajo Hay que leer Las letras chiquitas De todo lo que firmen Los contratos Que vayan a firmar Firmar Lo que vayan a firmar De pagaré Si van a agarrar Un préstamo O algo Lean muy bien todo Y les aseguro Que no van a tener Ningún problema Eso sí Lo que no entiendan Lo consultan Y el consejo De la abuela En cuanto a dinero Es el que les estoy dando A todos los signos Mis ángeles Me gustaría ser Un poco más optimista Pero no puedo hacerlo No porque lo diga La abuela Mis ángeles Porque a donde quiera Que ustedes pregunten O se metan Me les van a decir Lo mismo No gasten de más Si bien es cierto Que estamos dejando El 2020 También es muy cierto Mis ángeles Que vamos a empezar El año lento El 2021 Y es muy importante Que tengamos dinero Los regalos de navidad Al final de este video Les dejo Las navidades De la abuela Y por ahí Si aprenden de memoria La operación galletas Cómprense su kilo De galletas Un montón de Bolsitas de celofán Unos moños Muy monos Y si les queda Un poquito más De dinero Unas tazas Hay unas tazas Que venden a dólar A un dólar Cincuenta Compren varias Les ponen una bolsita De galletas Adentro de la De la taza Y les ponen Una bella nota Una tarjetita Por ahí voy a apurarme A ver si les alcanzo A subir una Una planilla Para que la descarguen Mis ángeles Para que la impriman Y mira Con amor Tú sabes Que fue un año Muy malo Pero me encanta Que hayas estado En mi vida Acompañándome O que se yo Y les damos Su tacita Con galletas Dimos un regalo A lo mejor No muy grande Pero el dinero Hay que guardarlo Y bueno Mis capricornios Como mi maravillosa Laurita De Puebla Que se dedica A ella A todo este asunto De la pastelería Que después Por ahí les hago Un comercial Para las que vivan En Puebla Ella no va a sufrir Mucho Porque ella solita Hace sus galletas Deliciosas Pero el resto Mis angelitos Un kilo de galletas Créanme Que les va a salir Más barato Que treinta Cuarenta regalos Que damos a la familia Los amigos Y demás Y vamos a tratar De ahorrar Un poquito Mis angelitos Porque en enero Vamos a ocupar Nuestro dinero Nada de andar Por ahí desfilfarrando Y ya lo saben Sin miedo Porque si alguien Sabe brillar Después de los leones Son ustedes Los capricornios Mis ángeles Y bueno Los casados Que traigan Muchos problemas Mis ángeles Como les vengo diciendo A todos Para que no se sientan Regañados Por favor Me cancelan Sus planes De divorcio Hasta que entremos Enero Mis ángeles Yo sé que es mucho Lo que les pido Pero los niños No tienen la culpa De los problemas De mamá y papá Y si se me llegan A separar Les recuerdo Que debe de ser De una manera cordial Mis angelitos Porque a los que están Afectando Son a sus hijos Así que pónganse De acuerdo Una buena tregua Y no seguimos peleando Entrando el año Tienen 12 meses Para divorciarse Para separarse Para lo que quieran Este año Por favor Me lo terminan En sana paz Mis ángeles Por otro lado Mis angelitos Hay que tener Mucho cuidado En que las metas Que tengamos Sean metas Que podamos alcanzar A corto plazo Terminamos una meta Inmediatamente Después subimos Otro escaloncito Con una nueva meta Pero no se me pongan Metas imposibles Porque se me pueden Pues enfadar Antes de tiempo O sentirse frustrados Mis ángeles Un paso a la vez Y van a ver Que lo que me les va a esperar A ustedes Es el éxito Pero metas chiquitas Nada de ponernos Grandes metas Y bueno En el trabajo Mis ángeles Pueden tener Algunos encontronazos Con compañeros O con jefes Que no están Muy dispuestos A trabajar Y si ustedes Se ven afectados Por esa falta De responsabilidad Pueden tener el impulso De ir a reclamar O querer darle consejos A los compañeros O al jefe Y va a ser muy mala idea Mis ángeles No nos metamos Con problemas Con los jefes Por favor Lo que resta De este mes Vamos a tratar De salir diciembre De la mejor manera Es pésimo momento Para querer cambiar De trabajo Mis ángeles Tenemos 12 meses Próximamente Iniciando un año Para que tomen decisiones En este Vamos a evitar Al máximo Los problemas En el trabajo En los compañeros Mis ángelitos No es bueno Que confíen mucho Porque acuérdense Que ahí no tenemos amigos Hay compañeros De trabajo Si no se quieren llevar Sorpresas desagradables Mis ángelitos Vamos a evitar Hacer comentarios Con esos compañeritos De los jefes De los compañeros Incluso De los temas Privados De nuestra vida Todo eso Vamos a guardárnoslo ¿Por qué? Porque así como Hay mucha gente A la que nos fascina Esta temporada De navidad Que la disfrutamos Que decoramos Nuestra casa Que disfrutamos Muchísimo La cena También hay mucha gente Que odia Esta temporada Que tiene pleitos En casa Con la familia Con la pareja Con los hijos Y todo ese montón De frustración Baila Descarga Al trabajo O muchas veces Con gente Que no le ha hecho nada En la calle Alguien que se pasa Un alto Y ya le está Almentando A su mamá Y sabrá Dios que más Gente que es muy agresiva Esa gente De lejos Mis ángeles Las personas Desde que las vemos En la pura mirada Ya sabemos Esa persona Cómo se las gasta Así que mis angelitos Ánimo Todo va a estar Re que te bien Simple y sencillamente Ustedes Alejados De gente Desagradable Y en el trabajo Ya saben Pies de plomo Mis angelitos Hay que mordernos La lengüita Porque no podemos Confiar en todo el mundo Por otro lado Este mes de diciembre Si quieren aprender Un cursito de cocina Si les da de repente Porque me los enseñen A tejer A pintar A cocinar Por favor Dense la oportunidad Porque esto va a hacer Que se me relaje Muchísimo mentalmente Mis ángeles Además de que van a estar Muy pero muy creativos Van a estar llenos De ideas Y esto por supuesto Cuando lo tenemos Hay que aprovecharlo En estos primeros 15 días De diciembre Organiza tu agenda Revisa tus citas Trata de pensar Cuáles fueron las cosas Que no hiciste bien Este 2020 Por supuesto No siendo demasiado duro Porque eres capaz De culparte Hasta del bicho No, no, no No siendo pesimista Siendo muy objetivo Saber Yo no hice Tal, tal, tal cosa Y este año 2021 Lo voy a mejorar Es tiempo de planear Es tiempo de planear No de juzgarnos Es tiempo de que Organicemos nosotros Todas nuestras cosas Para que después Del 15 Que vamos a estar Bastante relajados Mis angelitos Podamos de verdad Dedicarnos a la familia A nuestros hijos A relajarnos un poquito Que lo que me Que lo que me les vaya saliendo Sea del día No me guarden Ni problemas Ni clientes Ni citas Nada que tenga que ver Con el 2020 Debe de acompañarlos Al 2021 Ir a los casados Y las casadas Ay que groseros Como que ya le van a decir A la pareja Que no Que ya de una vez Porque ya no los pueden Acompañar al 2021 No, eso sí La familia La pareja Las suegras Mis ángeles Ay yo soy una de ellas Yo también voy a acompañarlos En el 2021 Mira que pillos No mis ángeles Me refiero a cosas de trabajo No se hagan ilusiones Las suegras Seguiremos en sus corazones Y en sus vidas Ay pues que quieren Si no fuera por nosotros No tendrían Esas hermosas mujeres Y sus flamantes maridos Gracias a las suegras Son casados Y casadas Amennos Mis ángeles No nos juzguen Pero bueno Mis ángelitos Resumiendo No se me metan En problemas En el trabajo Pueden sentir Un poquito tenso Ese ambiente No sean parte De ese trenecito Ustedes se me bajan A tiempo Para que nadie Me los meta en líos No podemos Cargar con problemas Mis situaciones Que hemos tenido En el 2021 Si hay problemas Que arreglar Me los arreglan Las oportunidades Se van a estar presentando Hay que guardarlas Pero si tenemos que salir Porque vamos a conocer Gente Bien protegidos Mis ángeles Con la salud Vamos a andar Muy bien Sin embargo Aquí es importante Recordarle a mis capricornios Que capricornio Se enferma De puro coraje Así de que vamos A tratar De estar tranquilos Porque capricornio Por alguna extraña razón Si me lo molestan Muchos Se enferma Vamos a librarnos De toda esa gente Tóxica Que nos molesta Para tratar De pasar Un buen Diciembre Por otro lado El alcohol No va a ser tu amigo Este mes Si hombre Ya sé Que no es muy divertido Si no nos tomamos Las copitas Con moderación Capricornio Porque te garantizo Que no la vas A pasar bien Si te pones Tus borracheras Si no te habían Pegado las borracheras En muchos años Este año Vas a ver Que como decía Por ahí un cantante De aquí de México Ay Diosito Si en la borrachera Te ofendí En la cruda Me sales debiendo Y tú no quieres Decir eso ¿Verdad? Así que cuidarnos A no abusar Del alcohol Ni de la comida Vamos a llevarnos Con moderación Yo no digo Que no El 25 Pues sí Nos dedicamos Al recalentado El 24 Nos echamos la cena Y comemos Hasta que no nos cabe Un gramo más De comida Pues sí Hasta ahí vamos bien Pero hay que ser moderados Porque mis capricornios Pueden terminar En el hospital Con presión alta O sintiéndose del nabo Vamos a cuidarnos Pero bueno Mis angelitos Creo que ya platicamos Un poquito de todo A lo largo De este video Y con ustedes También siempre Me alargo En teoría Ya los debo De dejar De 15 20 minutos Y siempre Me voy al doble Ay no Tienen una abuela Horrible Mis ángeles Suscríbanse a mi canal Si no están suscritos Regálenme un like Si les gustó el video Si no me dejan Por ahí su dislike No hay ningún problema Pero me entero Pero me entero Que pasaron Por aquí Si quieren ayudar A la abuela Compartan el video Que hay muchos capricornios Que necesitan Un jaloncito De orejas Y bueno Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan acompañado Hasta el final De este video Y ya lo saben Los quiere su abuela Virtual Mis angelitos Muchísimas gracias Por su tiempo Por su tiempo